Con la baja económica del 25,03%, recordamos, señor Cobo, no se lo digo desde otro punto de vista, pero es que se ha leído usted el expediente, porque es que el expediente dice claramente cuánto es el importe que hay que reducir por cada metro cuadrado que se cambia de modalidad o que no se va a ejecutar. Lo dice claramente, incluso comenta que con la bajada del orti que hizo en su momento del 14, no sé cuántos por ciento, ¿cómo repercute eso sobre el precio para el mantenimiento de zonas forestales o para el mantenimiento de zonas verdes? O sea, es que esto no es algo que se haya dicho vamos a ver, sacamos el dedo y yo creo que si reducimos en esta parte el contrato pues de cuánto dinero podemos estar hablando. Esto hay unas tablas y está calculado al milímetro, al metro cuadrado para ser exactos. Y lo tiene usted en el informe partida por partida. La naturalización de praderas supone, y se lo dice, tantos metros cuadrados en la medida de Madrid en el sistema general 18, en el sector de tal, lo tiene perfectamente delimitado. La naturalización de praderas, por ejemplo, pues supone una disminución del calor anual del servicio de 4.742,49 euros más el IVA correspondiente. Y así lo tiene usted en todos los epígrafes que se han comentado, en los 4 epígrafes que se han comentado. Adicionalmente, estima el ahorro de agua, concretamente en este apartado, en unos 38.000 euros al año, partiendo de que el consumo estimado pues estará en torno a los 15 millones de litros. En fin, no tiene cabida ninguna de las objeciones que usted ha puesto. No tiene cabida porque está perfectamente definido en el contrato, en el pliego de condiciones que en su momento se sacó para adjudicar este contrato, cuánto habría que modificarse el precio, tanto para el incremento de zonas verdes, para el incremento del contrato, como para su disminución. Y además dice que será de obligado cumplimiento por parte del contratista. Que en el caso de que la bajada sea superior a un 20%, y en este caso lo es del 25,03, deberá incluirse el consentimiento por parte del empresario, documento que consta en el expediente. Y por supuesto que no estamos de acuerdo en que haya un sobrecoste en las partidas, ni en los pliegos, ni nada por el estilo, y muchísimo menos de un 30%. Cuando se sacó este pliego, en el 2010, le aseguro que fueron muchas, no me acuerdo cuántas, pero sí sé que fueron muchas las empresas que se presentaron. Y esta empresa fue la que presentó, en su conjunto, las mejores condiciones, con una rebaja del 14%. Del 14%. No estamos hablando de que ella presenta una rebaja brutal, como se ve a veces en otros pliegos y en otras administraciones. Habla de las reducciones en las subvenciones de la Comunidad de Madrid. Bien. Sí, es cierto, también lo somos conscientes. La Comunidad de Madrid igualmente nos ha recortado subvenciones. Lo que pasa que hay subvenciones que directamente no ha sacado o ha recortado, y nosotros hemos dejado de ejecutar algunos proyectos. Pero en este caso, en la participación de los ingresos del Estado, el 1.138.000 euros que comentaba la señora Marván, corresponde a la devolución que hay que hacer sobre el dinero a cuenta que nos dieron en el ejercicio 2009. Que ni más ni menos es el 57%. El 57% de lo que presupuestó en aquel momento el gobierno central. Y este dinero sí que hay que devolverlo. No es que no vayamos a hacer un proyecto, es que tenemos que devolver ese dinero. Con lo cual, evidentemente, y ya lo comentamos en el pleno anterior, con la que está cayendo, cada vez menos ingresos y demás, encima tenemos que devolver, que en el ejercicio anterior, pues no se le fueron 300.000 euros. De ahí a 1.138.000 euros, pues imagínese el jarro de agua fría que nos ha llegado en el mes de agosto. Porque esta noticia ha llegado en el mes de agosto. Y desconozco cómo lo hacen en Valdemorillo, señor Cobo, aquí el plan Prisma. Nosotros solicitamos unas obras que después hemos propuesto un cambio de actuación. Y dentro de lo que es la subvención de Prisma, ya ese creo que era un 20% que podíamos destinar a gasto corriente, nosotros lo solicitamos. No sé si es que en Valdemorillo no lo solicitaron y ahora le han permitido destinar ese ingreso a gasto corriente. No lo sé. Yo sí le digo que dentro de la subvención ya este ayuntamiento solicitó el importe máximo, que me corrija la señora, el 25%. Recordaba que estaba en torno a la cifra, el importe máximo para gasto corriente, siendo conscientes de las dificultades económicas que venimos teniendo y que reconocemos las estrechezas desde hace ya unos años. Y en cuanto al desarrollo de un municipio con mucho desped, pues también nos ha permitido disfrutar de un municipio muy bonito, de un municipio bien cuidado, agradable, donde a todos los vecinos les ha dado gusto pasear por nuestras calles y demás. Ahora tenemos que buscar soluciones que sean con la óptima calidad que podamos disponer, pero probablemente no vamos a tener un municipio tan bonito. Tendremos el mejor municipio que podamos tener, pero seguramente no será tan bonito. Y usted comentaba, señor Sanz, que quizá esto se tenía que haber previsto hace 20 meses. Pues mire, he de decirle que precisamente cuando se sacó este pliego a finales del ejercicio del 2009, porque este contrato entró en vigor el 1 de febrero del 2010, ya se incrementaron algunas superficies que había que incluir en el contrato, pero ya se redujo su importe. O sea, que hemos sido los primeros que este pliego se estudió con muchísimo esfuerzo por parte de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios, que se hicieron unas mediciones muy exhaustivas, que se estuvieron buscando cuál era la mejor opción para, bueno, pues dentro de ese ajuste económico, tener un pliego que cumpliese nuestros objetivos. Y esto lo comentamos en la Comisión Informativa, que se había reducido el importe a pesar de que se habían ampliado más zonas. Y creo que estamos mezclando dos cosas. Por un lado es que la empresa que ahora mismo presta este servicio quiera marcharse de España y, bueno, pues esté buscando la cesión del contrato a una empresa, algo que contempla la legislación y es perfectamente legal. Y por otro lado, la reducción del contrato que plantea el Ayuntamiento por sus propios intereses. Lo que pasa es que ambas cosas han coincidido más o menos en el tiempo. Pero no olvidemos que son dos temas distintos. Y usted se plantea, ¿sería necesario retocar el contrato? Pues se lo explicó también la señora Sanz en la Comisión Informativa. Nosotros no decimos que esto ya vaya a estar así por sécula, sécula o no, por los dos años de vigencia del contrato. Nosotros dentro de nuestra responsabilidad de gestionar adecuadamente la concejalía y de controlar adecuadamente estos trabajos, si vemos que es necesario realizar alguna modificación susceptible, o sea, no vamos a cambiar una tontería, pero si vemos que hay que hacer alguna modificación, a pesar de que sea una nueva modificación, se volverá a traer porque eso es gobernar con responsabilidad. No mantener los contratos, pues a ver si ya nos acaban, que nos quedan dos años pero mejor no lo cambiamos. Si es necesario para un mejor servicio llevar a cabo una modificación, se llevará ahora mismo. No pensamos en ninguna, si no ya lo hubiéramos incluido, pero evidentemente no nos vamos a comprometer a no modificarlo hasta su finalización dentro de dos años. Y que se garantice el servicio que se contrata, pues efectivamente. Ese es el control de la concejalía que tiene que llevar a cabo y que me consta que intentan por todos los medios hacer una supervisión lo más eficaz para que se cumpla. Creo que a la señora Marván ya le he explicado lo de la devolución de la participación de los ingresos del Estado y bueno, he de decirle que cuando desde las áreas o desde las concejalías impulsamos un expediente, siempre hay que dar una justificación de por qué eso se lleva a cabo. Por eso leo usted ahí que porque es la situación económica, la devolución de los ingresos del Estado y demás. Siempre hay que dar un... hay que motivarlo. Hay que motivar el expediente. Habla de que la renovación de las flores de temporada es que hace tiempo que no se ven. Efectivamente, es que ya hubo otra modificación anterior para reducir precisamente la flor de temporada. Yo no sé si la señora Cáceres le ha explicado con detenimiento todo lo que se habló en la comisión informativa, pero ya lo estuvimos viendo partida por partida en qué consistían los cambios. Y usted lo tiene... Sí, 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 se comentó que ya se había reducido, lo comentó precisamente el señor Sanz, me parece, que ya se había reducido la flor de temporada en otro ejercicio, en otro ejercicio anterior y demás. Habla del color del césped. Pues el color del césped está amarillento porque el riego está planificado para cumplir el presupuesto en gasto de agua que se corte en determinada fecha y a esa fecha el riego progresivamente, porque esto no se corta rápidamente, lleva aproximadamente unos días, unos 10 días, el corte del riego en todo el municipio, está previsto en calendario. Ha hecho un tiempo excepcional, con muchísimo calor, hemos tenido unas fiestas patronales con un tiempo que no es el que habitualmente estamos disfrutando y eso ha hecho que el césped haya amarilleado. Este césped, en cuanto empiece a llover y baja ahora la temperatura, pues volverá a ponerse de color verde y se mantendrá así a lo largo del invierno. Y efectivamente, pues contamos que en ese compromiso que usted nos pide, de que llevemos un control lo más exhaustivo posible. Y bueno, señor Fernández, pues ya dos de dos. En el punto anterior, en la comisión informativa, votaron a favor y hoy han votado en contra y en este caso se estuvieron y ahora votan a favor. Bueno, pues me parece fenomenal lo que ustedes considere que tienen que votar. Y no sé si usted se ha echado unas flores, espero que no piense que porque usted nos haga una pregunta, los trabajadores de una empresa que tengan un retraso en el cobro, vayan a cobrar. Ya creo que le gustaría a muchas empresas que usted nos preguntara mucho por esas situaciones y eso pudiera cumplirse. Parece que es un tema muy serio y que no se debe tomar a la ligera. Muchas gracias. Gracias, señora Soto. Sí. Muy brevemente. Tiene la palabra señora Sast. Muy brevemente, querría simplemente aclarar alguna cosa, señor Cobo. Desde la concejalía no se hacen pactos. O sea, se gobierna con la responsabilidad y con el marco legal que nos ampara. No hacemos pactos. No sé muy bien lo que ha querido usted decir, pero esos pactos a los que usted hace referencia, quiero aclarar que nosotros no hacemos pactos. Gestionamos en base a lo que está aprobado en contratos. Muy brevemente, al señor Sán decirle que haremos modificaciones si es necesario. Yo creo que estamos en una situación en la que la austeridad se tiene que seguir recalcando y yo haré todos los esfuerzos que pueda para que las áreas en las que tengo responsabilidad nos sigamos apretando el cinturón y le puedo asegurar que lo estamos haciendo para mantener los niveles de calidad y desde luego seguir ahorrando dinero dentro del ayuntamiento para poder restringir a otras cosas. A la señora Marba me gustaría decirle que la flor de temporada que usted no ha visto, no sé si no la ha visto porque no ha mirado, pero en mayo se sustituyó la flor de temporada de verano, se ha cuidado durante todo el verano y lo que no se va a hacer ahora es sustituir la de invierno, que no se hizo en el invierno anterior, pero la flor de temporada de verano sí se ha sustituido y sí se ha cuidado en condiciones normales. Aclarar también que este ajuste o esta reducción no se hace por consecuencia de que, como usted ha dicho hace unas semanas, se haya visto un deterioro. Todo lo contrario, la reducción se hace previamente, se viene trabajando desde el mes de agosto y precisamente por esa situación que usted ha comentado viene el punto siguiente. Y al Grupo Socialista simplemente darles las gracias a sus miembros por su voto favorable. Gracias, señora Sanz. Señor Cobón. Telegraficamente, primero, el debate fiscal no es un debate de aquí, pero está claro que si cae la recaudación fiscal del Estado, porque la participación en los ingresos del Estado no es más que un porcentaje de lo que se recauda de IVA, de IRPF, que el Estado adelanta y luego liquida. ¿Y qué pasa? Pues que si estamos 14 años con un modelo económico de burbuja inmobiliaria y bajando los impuestos gobiernos de la derecha y gobiernos del Partido Socialista, cuando viene el estallido de la burbuja y cae la actividad, pues cae la recaudación. Eso es una cosa de cajón que lo que no se sostiene es este modelo fiscal y esta baja participación de los tributos del Estado por parte de las haciendas locales. Dos, yo creo que es hora de reflexionar y reconocer que haya sido muy agradable y muy bonito lo de las verdes praderas, pues no es un modelo ecológicamente viable en el clima en el que estamos. Y tres, esto es un acuerdo con el contratista, porque el contratista lo que firma es una carta diciendo que está de acuerdo con la reducción. Luego ha habido conversaciones y negociaciones y se ha alcanzado un acuerdo. Por tanto, esto es algo que está en el propio expediente, esto no tiene ninguna reducción. Yo lo que discuto es si